Música Pues nada gente espero que estén muy bien En esta ocasión estamos en otro video del charlangas orangense Y bueno amiguitos míos Estaba en un directo ahorita mismo en Trovo Gracias a las personas que me estaban viendo ahí Cuando de repente en el chat Me empezaron a decir que cuando entrabas Al juego ya te aparecían Los anuncios con la fecha incluida De la nueva temporada Yo estaba en una partida así que cuando la finalice Me salí del juego y volví a entrar Y en efecto amiguitos míos Ya tenemos la confirmación De que día va a llegar Esta nueva temporada al Cosmovilito, la fecha va a ser El 16 de agosto y bueno Creo que por fin nuestros corazones Pueden descansar Después de que lo hayan retrasado muchísimas Veces, ya tenemos una fecha Segura confirmada, cuya fuente No es mi tío que es el conserje De los baños de Timmy Studios Ni tampoco mis tompeates, sino que es una fuente Del mismo juego Una cosa importante amiguitos míos Es que esta fecha del 16 de agosto Seguramente es en base Al horario UTC Como ustedes saben En distintas partes del mundo Pues hay distintos horarios Y un horario que se maneja Pues universal Es el que tiene las siglas UTC Normalmente todas las temporadas Y actualizaciones que ha tenido El Cosmovilito Su fecha está prevista En horario UTC En este caso están diciendo Que la actualización va a llegar El 16 de agosto Y yo supongo que se refieren Al 16 de agosto En horario UTC Pese a que aquí no está escrito Que se refieran a eso Por lo tanto Solamente si se refieren A horario UTC La nueva actualización llegaría Los días sábados Aquí en Latinoamérica Y en Europa Pues si sería el domingo Muchos siempre me hacen Esa pregunta Si en algunos países Sale primero O después O que onda Y no amiguitos míos La actualización Sale en el mismo instante En el mismo segundo En todos los países Pero obviamente En algunos países Se los agarra de noche Y en otros países Nos agarra de tarde O de día En el caso de México Suponiendo que esta fecha Es con horario UTC La actualización La tendríamos El sábado 15 de agosto A las 7pm En otros países Pues quien sabe Deberían de sumarle Horas O restarles Pero más o menos En la tarde Aquí en Latinoamérica Del día sábado Solo si se refieren Al horario UTC Así que agarren Amiguitos Porque ahora si se viene Lo sabrosongo Y recuerden Que a partir De esta actualización Ya nada Volverá a ser lo mismo En este grandioso juego Pero bueno Ya sin más que decir Yo me paso a alargar Coman frutas y verduras Y también mucha mucha agua Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!